En la Argentina hay elecciones presidenciales este domingo, y ahí se sabrá, por lo menos, es la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la segunda sería el 22 de noviembre, y los candidatos más opcionados para reemplazar a Cristina Fernández de Kirchner son Daniel Scioli, que es el candidato oficialista, está también Mauricio Macri, que es el principal candidato de la oposición y que además, este es un paréntesis, fue presidente del Boca Juniors, y también está allí Sergio Massa, otro peronista que aparece de tercero en las encuestas. Yo quería preguntarle a Paula Lugones cómo ve la situación político-económica de la Argentina a pocas horas de que haya estos comicios donde va a terminar la era de los Kirchner. Bueno, buenos días, Juan Carlos. La verdad que es difícil sintetizar en cinco minutos la compleja realidad económica y política argentina, pero vamos a intentarlo. Por suerte, en el panel anterior ya hubo una compleja y excelente descripción de cuáles son los problemas generales que afectan a la región, cuáles son los desafíos en particular. Bueno, la Argentina enfrenta todos esos problemas y esos desafíos, pero presenta también algunas particularidades que me conviene ahora destacar para que más o menos sepan con qué el candidato, el próximo presidente de la Argentina se va a presentar, se va a tener que enfrentar. Primero y principal, las estadísticas. No se sabe muy bien qué pasa en la Argentina. Parece raro, parece de otro planeta, pero desde hace más o menos 10 años, una década, el gobierno viene manipulando las estadísticas oficiales, entonces no se sabe exactamente, por ejemplo, cuánto es la inflación en nuestro país. Se estima por estimaciones extraoficiales, que es alrededor de un 25%, una de las más altas del mundo, cuando desde el gobierno se insiste que es aproximadamente un 11% y ahora admite la verdad que es bastante mayor a lo que admitía hace un año. Otro tema, por ejemplo, es el crecimiento. No se está midiendo el PBI porque no se considera necesario o se manipula a lo mejor estas estadísticas para conveniencia del relato interno. Bueno, se estima de acuerdo también a mediciones del FMI, o sea, mediciones externas, que la Argentina no viene creciendo en los últimos dos o tres años, viene con crecimiento negativo y para este año se vaticina un crecimiento de solo medio punto. O sea que la economía está estancada y es uno de los grandes desafíos también para el próximo candidato o para el próximo presidente. Hay otra situación muy, muy particular en la Argentina que es el cepo cambiario. El gobierno dice que eso no existe, esta palabra que es un invento de los medios y de algunos candidatos. ¿Qué es el cepo cambiario? Es una medida que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tomó en el año 2011 para evitar la fuga de capitales y que ha generado una serie de distorsiones que realmente traen muchos problemas, no solo para los empresarios, para los exportadores sino también para el ciudadano común que no sabe dónde comprar o cómo puede comprar dólares para ahorrar o para irse de vacaciones. Hay serios problemas para exportar porque a la vez hay una fuerte restricción a las exportaciones con una serie de trabas burocráticas y cupos donde a los empresarios les es muy difícil exportar y también importar insumos, que también se hace con distintos tipos de dólares. El tema del cepo cambiario también ha generado un mercado negro, un mercado paralelo, donde hay un dólar paralelo que vale casi el doble que el oficial. Todo esto sumado a las complejidades que está afrontando la región, sumados a las complejidades y a la situación dramática que también está enfrentando Brasil con años de recesión y también con una devaluación fuerte del real, algo que directamente también afecta a la Argentina porque Brasil es el principal socio o el principal mercado de nuestros productos. Este es un tema importante. Y otro tema también es el gasto fiscal. Hay un enorme gasto fiscal estos últimos años, sobre todo este año que es un año electoral, eso ya se ha hablado también en el panel anterior, es una realidad en la América Latina en general, pero particularmente el gasto público en nuestro país es grande y un déficit fiscal en torno a 6,5% este año del PBI. Y otro tema en particular que interesa también mucho acá en los Estados Unidos es el famoso tema de los holdouts o los fondos buitres. Ustedes saben que es una situación que hace años que está en la justicia de Nueva York. La Argentina dice que quiere pagar a los fondos buitres, había un fallo que obliga a pagarla, la Argentina dice que quiere pagar pero no los dejan, los fondos buitres o los holdouts dicen que la Argentina no quiere pagar. En definitiva la Argentina está en default selectivo o en default parcial o como quiera que la llame, aunque el gobierno argentino dice que desconoce esa palabra, dice que no está en default porque quiere pagar. Lo que afecta enormemente las inversiones externas. Evidentemente nadie quiere prestar dinero a un país que está en default y que quiere tantas complejidades para invertir, incluso para poder sacar el dinero de la Argentina, las ganancias de las empresas que están invirtiendo en la Argentina para sacar las ganancias al exterior realmente es muy complicado. En síntesis, es un panorama bastante complejo y ¿qué es lo que está pasando ahora en la Argentina? Hay una especie de meseta, está todo congelado, nadie toma decisiones, no toman decisiones los empresarios, no toman decisiones el ciudadano común que quiere irse de vacaciones en enero, está esperando a ver qué pasa con el dólar, con el próximo gobierno, está todo paralizado, porque este domingo hay elecciones y como bien decía Juan Carlos, hay tres candidatos que son los que tienen más chances de ganar, hay que ver si hay segunda vuelta o no, eso se va a saber el domingo, pero lo que sí hay consenso, al menos entre los equipos de los tres candidatos, es cuáles son los problemas más importantes para enfrentar en el corto plazo. A ver, ¿qué es lo que dice eventualmente Scioli, que es el candidato que va primero en las encuestas, que puede ser probablemente el próximo presidente, si gana en primera vuelta, si hay segunda vuelta vamos a ver? ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, sobre el cepo cambiario? Scioli dice que, bueno, el cepo cambiario, ustedes saben que Scioli es el candidato que, en teoría es el oficialismo, que fue bendecido un poco a regañadientes por Cristina Kirchner, porque no le gustaba demasiado, le tiene cierta desconfianza, pero oficialmente es el candidato del gobierno. Sobre el cepo cambiario dice que, bueno, no sé, vamos a ver, esto puede funcionar por un tiempo, reconoce que hay un atraso cambiario, o sea, que probablemente no lo levante, al menos al principio, sino que corrija, subiendo un poquitito el dólar oficial para corregir un poco los términos de intercambio, el atraso sobre todo cambiario. En cambio, Scioli y Massa dicen, no, al día siguiente que asumimos, en el caso de que ellos se conviertan en presidente, sacamos todas las trabas de las importaciones y levantamos, ahí va a haber un solo dólar que fluctúe de manera libre, bueno, y la gran pregunta es a dónde fluctuará ese dólar, cuál es el atraso cambiario que ellos consideran en el cual está inserto a la Argentina, bueno, esa es la duda en este momento. Otro tema es con los holdouts, que eso también es importante, ¿qué es lo que haría cada candidato? Bien. Massa y Macri dicen, hay que venir aquí, a los Estados Unidos, a Nueva York, hay que negociar inmediatamente con los fondos buitres. Esto es un tema que está frenando el financiamiento internacional. La Argentina necesita financiamiento externo rápidamente para corregir los ajustes que hay que hacer y necesita dinero fresco, entonces hay que arreglar inmediatamente con los fondos buitres. Scioli, ¿qué dice? Dentro de su política de ambigüedad, Scioli dice, sí, reconoce que el tema de los fondos buitres hay que darle un fin, que es un tema que hay que resolver. Pero bueno, como está bastante atrapado con el discurso kirchnerista, dice, no vamos a resolverlo con el sacrificio del pueblo, vamos a negociar dignamente, no vamos a resignar, pero eso dice, por un lado, que puede ser bien visto a nivel interno por el sector kirchnerista más duro, pero por otra parte también envió al quien sería su futuro canciller, que es el gobernador de Salta, José Manuel Urtubey, hace pocos días a Nueva York, estuvo reunido con inversionistas y dijo públicamente y claramente, hay que negociar con los holdouts ya. Necesitamos dinero fresco, en la Argentina se vienen unas correcciones, algún tipo de ajuste, y para paliar, para que ese ajuste no sea tan drástico, necesitamos inversiones externas y sin créditos, tampoco no vamos a poder, sin solucionar el tema de las holdouts, no vamos a poder recibir dinero fresco. En síntesis, digo, más o menos después seguimos conversando sobre lo que quieran, pero en síntesis, ya se cree, ya se está hablando del post-kirchnerismo. Como se decía en el panel anterior, gane quien gane, también se estima que habrá cambios, va a haber un cirujano, como decíamos acá, va a haber un cirujano. El tema es si esa operación va a ser drástica, va a ser rápida, o si va a haber una cierta gradualidad en esos cambios, pero qué cambios va a haber.